Esta maravillosa inauguración de recitar. Un escritorio. No, no, tranqui, tranqui. A continuación, Clemence Lonis va a recitar un poema que se titula Mujer con Alcusa. Uy, lo tenés que leer a dúo conmigo ese. Bueno, perdón. Mujer con Alcusa. Es que la Alcusa es su madre. Así, muy bien. Un poco más alto. A Leopoldo Panero. A mí se me ha escuchado demasiado. A vos no se te escucha. A ver. Es más alta que vos. Dame un beso aquí en los labios. Y aquí en el micrófono. Que vos reaste el agravio de tu boca. A ver. Sí, ya que se lo voy. A ver. ¿A dónde va esa mujer arrastrándose por la acera ahora que ya es casi de noche con la Alcusa en la mano? Acercaos, no nos ve. Ya no sé qué es más gris si el acero frío de sus ojos, si el gris desvaído de ese chal con el que se envuelve el cuello y la cabeza, o si el paisaje desolado de su alma va despacio, arrastrando los pies, desgastando suela, desgastando losa, pero llevada por un terror oscuro, por una voluntad de esquivar algo horrible. Sí, estamos equivocados. Esta mujer no avanza por la acera de esta ciudad. Esta mujer va por un campo yerto entre zanjas abiertas, zanjas antiguas, zanjas recientes y tristes caballones de humana dimensión, de tierra removida, de tierra que ya no cabe en el hoyo de donde se sacó, entre abismales pozos sombríos y turbias cimas súbitas, llenas de barro y agua fangosa, sudarios harapientos del color de la desesperanza. Oh, sí, la conozco. Esta mujer, yo la conozco. Ha venido en un tren, en un tren muy largo. Ha viajado durante muchos días y durante muchas noches. Unas veces nevaba y hacía mucho frío. Otras veces lucía el sol y remejía el viento, arbustos juveniles en los campos en donde incesantemente estallan extrañas flores encendidas. Y ella ha viajado y viajado, mareada por el ruido de la conversación, por el traqueteo de las ruedas y por el humo, por el olor a nicotina rancia. Oh, noches y días, días y noches, noches y días, días y noches y muchos, muchos días y muchas, muchas noches. Pero el horrible tren ha ido parando en tantas estaciones que ella no sabe con exactitud ni cómo se llaman ni los sitios ni las épocas. Ella recuerda solo que en todas hacía frío, que en todas estaba oscuro y que al partir, al arrancar el tren, ha comprendido siempre cuál bestial es el topetazo de la injusticia absoluta. Ha sentido siempre una tristeza que era como un cien pies monstruoso que le colgara de la mejilla, como si con el arrancar del tren le arrancaran el alma, como si con el arrancar del tren le arrancaran innumerables margaritas blancas, cual su alegría infantil en la fiesta del pueblo, como si le arrancaran arrancaran los días azules el gozo de amar a Dios y esa voluntad de minutos en sucesión que llamamos vivir. Pero las lúgubres estaciones se alejaban y ella se asomaba frenética a las ventanillas gritando y retorciéndose solo para ver alejarse en la infinita llanura eso, una solitaria estación, un lugar señalado en las tres dimensiones del gran espacio cósmico por una cruz bajo las estrellas y por fin se ha dormido, sí ha dormido en la sombra arrullada por un fondo de lejanas conversaciones por gritos ahogados y empañadas risas como de gentes que hablarán a través de mantas bien espesas solo rasgadas de improviso por lloros de niños y que se despiertan mojados a la medianoche o por cortantes chillidos de mozas a las que en los tuneles les pellizcan las nalgas aún mareada por el humo del tabaco y ha viajado noches y días sí muchos días y muchas noches siempre parando en estaciones diferentes siempre con un ansia turbia de bajar ella también de quedarse ella también ay para siempre partir de nuevo con el alma desgarrada para siempre de hormitar de nuevo en trayectos inacabables no ha sabido cómo su sueño era cada vez más profundo y van cesando casi habían cesado por fin los ruidos a su alrededor solo alguna vez una risa como un puñal que brillaba un instante en las sombras algún chillido como un limón agrio que pone a María un momento todo la noche y luego nada solo la velocidad solo el traqueteo de maderas y hierro del tren solo el ruido del tren y esta mujer se ha despertado en la noche y estaba sola y ha mirado a su alrededor y estaba sola y ha empezado a correr por los pasillos del tren de un vagón a otro y estaba sola y ha buscado al revisor a los mozos del tren algún empleado algún mendigo que viajara oculto bajo un asiento y estaba sola y ha gritado en la oscuridad y estaba sola y ha preguntado en la oscuridad y estaba sola y ha preguntado quién conducía quién movía aquel horrible tren y no le ha contestado nadie porque estaba sola porque estaba sola y ha seguido días y días loca frenética en el enorme tren vacío donde no va nadie que no conduce nadie y esa es la terrible la estúpida fuerza sin pupilas que aún hace que esa mujer avance y avance por la acera desgastando la suela de sus viejos zapatones desgastando las losas entre zanjas abiertas a un lado y otro y entre caballones de tierra de dos metros de longitud con ese tamaño preciso de nuestra ternura de cuerpos humanos ah por eso esa mujer avanza en la mano como el atributo de una semillosa su alcoza abriendo con amor el aire abriéndolo con delicadeza exquisita como si caminará surcando un tregal en granazón sí como si fuera surcando un mar de cruces un bosque de cruces una nebulosa de cruces de cercanas cruces de cruces lejanas ella en este crepúsculo que cada vez se ensombrece más se inclina va curvada como un signo de interrogación con la espina dorsal arqueada sobre el suelo es que se asoma por el marco de su propio cuerpo de madera como si se asomara por la ventanilla de un tren al ver alejarse la estación anónima en que se debía haber quedado es que le pesan es que le cuelgan del cerebro sus recuerdos de tierra en putrefacción y se le tensan tirantes cables invisibles desde sus tumbas diseminadas o es que como esos almendros que en el verano estuvieron cargados de demasiada fruta conserva aún en el invierno el tierno vicio guarda aún el dulce álabe de la cargazón y de la compañía en sus tristes rabas desnudas donde ya ni se posan los pájaros muchas gracias que nos lo vís aplausos